Y aquí seguimos, Galácticos, ahora mismo 9 y 1 minuto. Estamos en directo emitiendo para todo el mundo, desde Alex Comunica TV, Galaxia TV, que os recuerdo. Es el otro canal, el nuevo canal que hemos creado, donde también se pueden ver los directos de Galaxia y contenido inédito. Estamos subiendo meditación en los mejores momentos de las entrevistas, que a veces pasa, que en una entrevista quizá no quieres tragarte una hora de entrevista y quieres ir directamente al grano, lo que más te interesa. Pues eso es lo que también vamos a ir subiendo en este nuevo canal de Galaxia TV. Meditaciones, ejercicios, herramientas, contenido inédito, también tendréis acceso a él en Galaxia TV. Os digo que no os penséis que es otro canal que han creado y están haciendo lo mismo. No, es diferente. En Alex Comunica TV tenéis los directos, las entrevistas por separado, producciones propias hechas por mí. Pero luego tenéis Galaxia TV, que es el canal de YouTube oficial de este programa, al que yo os pido, por favor, que os suscribáis. Si buscáis Galaxia TV en Internet, enseguida lo encontráis. Lo creamos hace dos días, ya estamos casi a punto de llegar a los mil suscriptores. Ya os dije que haríamos algo especial, llegar a los mil suscriptores, pero tenemos que llegar esta semana. Para que yo haga algo especial, tenemos que llegar a los mil suscriptores en Galaxia TV esta misma semana. Así que, todo el mundo para allá, a suscribirse, le deis a la campanita, notificación, todos los vídeos. Y de esta manera os llegará todo lo que vayamos viviendo en Galaxia TV, que va a ser maravilloso, como este programa, y como la persona que ahora mismo me espera, vía telefónica, vía WhatsApp, como es Graciela Rodríguez. Graciela, bienvenida. Buenas noches para vos, Alex, y buenos días, buenas tardes, y buenas noches para toda la audiencia, ¿no? Porque nos están viendo de todos los lugares. Acá es la tarde, por ejemplo. Pues sí, sí, además, Graciela... En otro país o en otro país del mundo será de otro lado. Te felicito por el programa, ¿eh? Gracias, Graciela. Y por estas nuevas creatividades que estás teniendo. Sí, sí, hacemos de todo lo que haga falta, Graciela. Es que estoy un poco loco y tengo que expresarme porque si no voy a acabar fatal. No, es cierto. Es decir, cuando uno tiene las cosas en la cabeza, tiene que expresarnos porque si no luego acabamos mal. Graciela, te voy a decir una cosa. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Es que me encanta ese hola. Es tan amoroso ese hola. Me encanta el hola que hace Graciela. Bueno, por lo menos vamos a traer un poco de cosas energéticas. Gracias. Fue todo muy espiritual. No es que lo que yo voy a hablar no sea espiritual, pero vamos a... Fue genial el programa, todos los programas, ¿eh? Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Bueno, con su característica te felicito, ¿eh? Y contigo esto va a ser la guinda, la guinda de este gran pastel, este pastel riquísimo que hemos cocinado hoy. Gracias. Graciela, por cierto que hoy, Graciela, sabes que es una persona amorosa, generosa, y cada semana os hace un regalo. Y esta semana nos va a regalar un ritual. Ya sabéis que si le enviáis un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla, Graciela os contesta y os envía un vídeo en el que os muestra cómo hacer un ritual. Esta semana, Graciela, ¿el ritual para qué va a ser? Para traer el dinero con albahaca. Porque vos sabés que las plantas tienen muchas propiedades. Sí. Y es muy fácil, es muy fácil de hacer y con cosas que tenemos en la casa. Así que a ponernos en campaña, a llamar, porque así tenemos la prosperidad, que es el problema, yo creo, que del mundo. Que estamos todos pidiendo prosperidad, prosperidad, bueno, trabajemos para eso, trabajemos. Por eso hoy elegí el tema de las plantas, de la prosperidad, porque las plantas son seres vivos, seres de luz, tienen alma. ¿Vos sabías que tienen alma? Sí, lo sé. Lo sé. Bueno, tienen alma como los animales. Alma no lo sé, pero que tienen corazón seguro, porque las acaricias un poco, les das cariño y te responden, y nacen más frondosas, con más fuerza. Hay que cuidarlas. Y viste que cuando vos estás mal, a veces algunas plantas se queman. Una de esas es en la ruda, ¿viste? La ruda es una de las plantas que más se quema por la envidia de la gente. Cierto. Son las más, una de las más perceptivas que tienen, ¿no? Pero igual, cuando la planta encuentra su lugar, cuando le das amor, todo lo que tiene ella para darte, lo da. Yo te voy a dar algunas características de algunas plantas, pero quizás las que te nombro tienen más características. Pero vamos a hacerlo especialmente para la prosperidad. Pues vamos a dar esas plantas, recetas, lo que podemos hacer para conseguir más prosperidad, abundancia, más dinero. Al fin y al cabo también es lo que queremos, porque es un medio, es una herramienta para conseguir según qué cosas. Pero antes, recordad, si queréis este ritual de prosperidad con albahaca que ha grabado en vídeo, Graciela, explicándoos cómo se hace, gratis. Es muy fácil, solo tenéis que enviarle un mensaje a ese teléfono que veis en pantalla. 9-1-1-2-2-2-5-4-8-2-9-4, con el prefijo 54 delante, si lo hacéis desde fuera de Argentina. Es decir, más 54 o 0-0-5-4 y el 9-1-1-2-2-2-5-4-8-2-9-4. Le enviáis un mensaje y decís, Graciela, que te vi en galaxia, quiero ese ritual para la prosperidad con albahaca. Envíamelo, por favor. Y Graciela te lo enviará absolutamente gratis. O sea, Graciela, vamos a hablar de esas plantas que nos ayudan a reconciliarnos con la prosperidad. Bueno, mirá, la primera que voy a hablar es de la albahaca, una de las plantas que atraen el dinero y prosperidad, porque no solamente que el dinero te venga y que caiga en un agujero negro, ¿no? Que traiga prosperidad y éxito. Se utiliza mucho para rituales de la abundancia. Y justo este es el que mando a ustedes. También está el jazmín. Viste el dorcito, el jazmín, qué rico. Es mi planta favorita. También está planta de abundancia y prosperidad. Hay que tratarlos con mucho amor a los jazmines, ¿eh? Y guardarlos en libros después, entre libros, para que se sequen, para que esa prosperidad siga abundando, ¿no? El bambú es de la suerte. No solo porque atrae la fortuna, sino porque es una planta zen que limpia el hogar. Y atrae la energía positiva y lo económico, ¿no? El bambú te demanda dos cosas. Buena luminosidad, una higiene rigurosa del agua. El bambú, ¿sabes, no? Que hay un dicho que dice que se puede tirar por un lado, el viento lo puede tirar para el otro, pero no se quebra nunca, ¿no? Así tenemos que hacer nosotros cuando para la prosperidad. Puede ir para un lado, puede ir para un otro, pero no nos tenemos que quebrar. La hierba sueca, que es la hiedra, perdón. La hiedra, ¿sabes qué? Nace, es una de las más populares porque nace, 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 nace. Y así como nace la hiedra, nos tenemos que fijar en ella, cuidarlas, porque así nace nuestra prosperidad, y nuestro trabajo, nuestro éxito. Porque la prosperidad viene del trabajo también, ¿no? Pero a veces no son estar diez horas trabajando, sino hacer el trabajo corto y productivo. No quedamos diez horas y no hacemos nada. El cactus, mirá el cactus, ¿no? Que parece que es una planta que, bueno, que no dice nada. Esta planta tiene las propiedades de absorber las partículas tóxicas del hogar y aparte atrae la prosperidad. Y esta que me encanta a mí, el bonsai, la presencia del bonsai es beneficiosa para... Si tienes un bonsai de naranjo, atrae la fortuna. ¿Por qué? Por lo dulce, ¿entendés? O sea, por lo dulce atrae todo eso. También tenemos que pensar, hay una que se llama la de San Jorge o la lengua de suegra. El nombre real es San Serviera. Atrae la buena suerte, es para la suerte. Porque también dentro de la prosperidad a veces tenemos que tener suerte, ¿no? Que se nos dé tal negocio, que se nos dé tal trabajo, ¿no? Por eso yo hablo... Que suerte es para mediocres y éxito es para triunfadores. Planta china del dinero. Es un talismán, se usa para talismán para traer dinero. Ya tenemos las otras conocidas, como más de vos, de la de traer dinero y todo lo demás. Pero estas te quise traer que son novedades, que no todo el mundo las conoce. Son plantas mágicas. Lo que producen en el hogar. O sea, te transmuta la energía del hogar, estas plantas, ¿no? Que eso es muy importante. Porque a veces nosotros no tenemos prosperidad porque estamos mal en el hogar y no sabemos que nos están chupando vampiros espirituales, ¿no? Y ellas nos protegen todas esas cosas. Me gustaría saber tu opinión, vos, que sos un gran... Un gran que sabes de todo. Sí, bueno, intento saber de todo. Sea muy poco, pero de todo, eso es cierto. Bueno, eso te considero un tipo inteligente. Mira, yo las plantas siempre he dicho lo mismo. Las plantas tienen propiedades, pero es muy importante la intención que tú pones al trabajar con la planta. Lógico. Porque de nada te sirve decir, no, esta planta es milagrosa, es súper mágica, si tú luego no le pones una intención a la hora de hacer un ritual o de pedirle. Yo, por ejemplo, ¿yo qué hago? A mí la planta del dinero, yo no sé si realmente la planta del dinero como tal, la que antes os he enseñado que tengo en la terracita, ¿eh? Esa planta que tengo también otra en casa, que también está igual de grande o más grande incluso, la que tengo en la puerta de casa. Que no se puede ni entrar, eso es como un Amazonas, tengo que ir con lianas y todo. Imagínate lo grande que está la planta. Pero en serio, es decir, yo al ver esa planta me transmite una alegría, que eso ya hace que la magia que yo lleve dentro se empiece a catalizar, se empiece a generar. ¿Por qué? Porque me genera confianza. Es decir, yo cuando veo la planta tan hermosa, eso me genera confianza. Es como si la vida me dijera, lo estás haciendo bien, vas por el buen camino, ¿no? Y eso me retroalimenta y hace que esté más enfocado aún, que esté más enfocado en la prosperidad, en la abundancia, que no entren en mis pensamientos de carencia o limitación. Por eso es tan importante jugar con la naturaleza, porque si algo tiene Graciela, la naturaleza es que te da mucha vida, te da mucha alegría, mucha vitalidad. Yo recuerdo mi padre, que era un magnífico terapeuta como tú, Graciela, él me decía, los momentos que tengas pensamientos de carencia, los momentos que tú creas que no llegas, que te falta dinero, que el mundo es escaso, etc., él me decía, métete en una frutería y estate un rato en una frutería, mirando la variedad de frutas, variedad de colores, la abundancia que hay en una frutería. Solo regalándote la vista con esa lluvia, esa abundancia de colores y con los olores, la fragancia, eso te saca automáticamente, te saca del pensamiento de carencia. Por eso es tan importante trabajar con las plantas, con las frutas, con todos los regalos que nos da la naturaleza, que son muchos, Graciela. Y abrazarte a los árboles, que te chupan una energía, te dan impresionante. Es cierto. Abrazarte a los troncos de los árboles, ¿no? Sí, sí. Es una energía hermosa. Todo eso suma. Y cuando vos tenés esa planta, que yo también tengo una del dinero, que ha crecido impresionantemente, vos te decís, mi prosperidad va bien, ¿viste? Porque tenés fe en que esa planta es del dinero y vos decís, mi prosperidad va bien, porque mirá cómo está la planta. Sí, sí. ¿Has dicho una palabra, Graciela? ¿Qué palabra más bonita acabas de emplear? La fe, la fe, confiar en la vida, tener fe, no la fe católica, la fe en uno mismo, la fe en la vida, la fe en un universo. No, 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 sí, sí, no estamos hablando de religión. No, 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 es otra cosa. Es fe en uno mismo, en sus posibilidades y en que la vida siempre tiene algo bueno para ti. Siempre, siempre. Lo que pasa es que a veces lo negamos o miramos a otro lado o preferimos quedarnos en nuestras miserias y ahí cerrados de manera mezquina en nuestros problemas y ensimismados, mirándonos el ombligo. Y eso no puede ser. Por eso las plantas son tan eficaces. Te sacan de ahí. Las plantas que ha recomendado Graciela son poderosísimas. La albahaca, el bambú, la propia planta del dinero. Haced caso de todos los rituales que ha recomendado Graciela. Si acabáis de conectaros ahora al vídeo, podéis ir atrás, es decir, retroceder en el vídeo y podréis ver los rituales que ha recomendado Graciela. Tenéis además ese ritual grabado en vídeo que os regala Graciela. Ritual hecho con albahaca, grabado por ella misma. Un vídeo que será para vosotros gratis para que empecéis ya a manifestar la prosperidad y la abundancia en vuestra vida. Para pedir ese vídeo, recordad, solo tenéis que enviar un mensaje al 911-2254-8294 con el prefijo 54 delante, si lo hacéis desde fuera de Argentina. Y ahora sí, Graciela, vamos a las consultas, que hay unas cuantas. ¿Por qué decir tu nombre y se empieza a llenar lucha? Te quería contar una visualización para transmitirle a la gente. Muy bien. Que hago yo en frente de la planta del dinero a las 6 de la mañana cuando me levanto. No importa, como uno se lo hace, lo cuando quiera. Entonces me visualizo que de mis pies nacen dinero, dólares, euros, lo que sea. De mis manos brotan dinero, de mi boca sale dinero, y luego adelante de la planta. Y parece que cada vez esta planta está más grande. Qué bueno. Y vos sabés que el dinero llega. Lo que necesito siempre llega. Si es que es eso, Graciela. Las cosas son más sencillas de lo que pensamos. Cada vez creemos, claro, yo para que me llegue el dinero, claro, tengo que tener una buena formación, excelente, luego tengo que opositar o tengo que ir a 50.000 entrevistas de trabajo, y luego, claro, puedo emprender por mi cuenta, me puedo autoemplear, pero claro, como todo el mundo dice que eso es muy difícil, que es muy duro, que requiere un tiempo, que no sé qué más, pues claro, estás ahí metido. O sea, la programación te ha comido el coco, ya lo tienes ahí. Y no sales de ahí. Sí, ya está, ya está, ya está. Ya está. Yo necesito tanto para vivir, ya está. Ya está, ya está. Nada más. Y ya verás cómo la vida, la vida te lo trae. En forma de trabajo, porque incluso te puede tocar a lotería, te llega de alguna manera, te llega. Lógico. Te llega, te llega. O te mandan un regalo de dinero, o cosas así que llegan. Sí, sí, te llegan. O te viene la tarjeta menos dinero que lo que tienes que pagar. Por ejemplo. ¿Qué pasó eso? Por ejemplo. Me vino menos la tarjeta menos dinero que el que tenía que pagar. Bueno, eso no, Graciela. O sea, cosas milagrosas. Eso no lo digas, ¿eh? No lo digas muy alto eso. Bueno, hace mucho. A ver si va a estar escuchado en el banco y dirá, oye, Graciela Rodríguez, que no la habéis tirado todos los recibos. Son importantes. Bueno, un mes que estaba ahogada y vino menos la tarjeta. Nunca supe cómo fue. Qué fuerte. Es magia, esto es magia, pero la magia que tienes tú... Es magia, es magia. Es magia, magia, magia. Pero aparte hablé a la empresa y todo y no, no estaba, no sé qué había pasado. No lo había en computadora. Bueno, pues un saludo al banquero. O sea, está dentro de las computadoras, la magia. Un saludo al banquero o banquera que ahora mismo está viendo este programa y que, obviamente, el mes que viene le va a cargar. Sí, pero no, pero se meten hasta dentro de las computadoras. Se escucha la magia, no tiene alcance. Qué bueno. Graciela, vamos con consultas. Venga, que tengo unas cuantas por aquí para ti. Sí, acá estoy. A ver, tenemos, por ejemplo, a Monse, nacida el 14 de febrero de 1968 en España. Y te pido un mensaje, mensaje de los guías. Bueno, mira, tus guías te están mandando mucho amor. Y acá sale como que vos estás pensando en un traslado. Que esos te van a ayudar si vos te querés trasladar o mudar o tenés que vender una propiedad. Pero es en relación a una vivienda. Te sale eso. Y aparte que quieres que viajes por el mundo cuando se termine todo esto, ¿no? Pero que tu deseo se va a hacer concretado. Mucho amor te sale, mucho amor que te tienen tus guías. Y bueno, y te viene una gran cama de amor. Dije cama de amor, ¿eh? No dije sexo. Bien. Queda bonito. Cama de amor. Bien, bien, bien. Monse, vamos, vamos, Monse. A ver, a perfumarte donde te guste que te besen, vamos. Uy, uy, uy. Esto se está poniendo, está subiendo la temperatura en el trato. Bueno, estamos al final, hay que subirlo. Bueno, es que ya estamos, sí, sí, ya estamos al final. Yo creo que es el after hour, estamos ya en el after hour. Graciela, más consultas. Sí. Tenemos a María Ángeles Abba, desde Barcelona, nacida el 9 de julio de 1975. Pregunta, ¿cómo me va a ir en el amor? Mira, vos tuviste una gran traición en el pasado, pero fue porque vos, no, le tuviste demasiada templanza a esa persona. Así que en el amor te va a ir bien siempre y cuando vos rompas esa atadura energética de, ¿cómo te puedo explicar?, de mala energía que te dejó el anterior pareja. Pero no que te hizo algo, sino como miedo, ¿entendés? Si vos no rompes ese miedo a que vas a volver a fracasar este o el otro, bueno, hay que ir para adelante, no hay que mirar para atrás. Y te va muy bien. Y sobre todo en lo económico te va muy bien, ¿eh? Qué bueno. Bueno, enhorabuena. Seguimos con Vane, Vanessa Isabel Estrada, nacida en Caballito, Argentina, el 24 de marzo de 1990. Te pregunta, Graciela, ¿podré resolver el conflicto que hay con la casa de mi padre? Bueno, mira, ella se siente muy sola. Yo te dije, conozco Caballito, eso lo que dice, si no conozco a la persona. Ella se siente muy sola desde el pasado. Va a haber una separación entre tres personas y va a ser con éxito y felicidad. O sea, lo vas a poder resolver. Y vas a hacer un viaje también, ¿eh? Con ese dinero, en algún momento. Es bueno viajar cuando podamos, ¿no? Porque el viaje y la sonrisa es lo mejor que nos podemos llevar. Seguimos, más consultas. El amor, el amor. El amor, el amor. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y con eso... Salud, dinero y amor. Es una canción, es argentina. Es argentina esta canción, por cierto. ¿O no? Ahora tengo la duda. Sí, sí. Tres cosas hay en la vida. Sí, o menos mexicana, me parece. Mexicana. Mexicana, sí, sí. Mexicana. Víctor lo sabrá. Víctor, nuestro mexicano ilustre. Víctor. Ah, la sola. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. ¿Esto es de México o no? ¿Cómo la enamoraste a tu mujer? ¿A ti te suena? Cantando la enamoraste a tu mujer. Sí, Víctor dice que sí. Sí, mexicana, perfecto. Sí, la enamoraste cantando a tu mujer. Pero es de hace tiempo esto, ¿eh? Tiene unos años esta canción, ¿eh? Bueno, no tanto, ¿eh? Aquí va de joven. El amigo va de joven ahora. Ahora va de joven el Víctor. Bueno, que es muy joven, tiene 20 años. Tiene unos años. 20 años tiene Víctor. ¿La ha cantado mi mamá? Ah, 21 ya, 21 años. Graciela, 21 años ella. Sí, sigamos. Y sin novia. ¿A él? Sí, sí, sí. ¿A él no tiene novia? Porque no quiere, ¿eh? No tiene novia porque no quiere. Y bueno, es que va... Es por eso. Hombre, es realizador. Realizador de un programa famado, un programa célebre. Seguro que, vamos... Bueno, es que conseguirle novia. Graciela va. Las chicas están muriendo por un novio. Sí, pero él no quiere, pero es que él no quiere. Pero la mujer se muere por un novio y ya no quiere. No quiere. Víctor, gracias por eso. No quiere. Gracias por aceptar, por encajar bien las bromas de este insensato que está aquí. Muchas piensas que las mujeres somos locas. Graciela, seguimos. Gema Sánchez dice... Hola, Galácticos. Graciela, ¿con qué talentos tendré éxito económico y personal? Soy Gema de Barcelona. Nací el 7 de octubre de 1980. ¿Quieres saber con qué talentos se puede ganar bien la vida? Bueno, mira, vos tenés que transmutar todo lo que estás haciendo ahora. No te sirve. Yo no te digo que lo abandones de un día para el otro, sino que vayas transmutando. Transmutando significa cambiar despacito. La transmutación viene despacio. Te viene algo con papeles rápidos, inesperadamente. Pueden ser inversiones o venta de algo. Puedes vender propiedades. Y sos una estrella que sabes dar y recibir. Vas a salir adelante con este cambio tuyo, que ya está dentro tuyo y no tenemos que hacerlo. Por eso te sale la transmutación. Transmuta la vida. Para bien, ¿no? Qué bien. Seguimos. Más mensajes. Va, aprovechad que tenemos a Graciela con nosotros en directo, en exclusiva para Galaxia. Porque se me hace una cosa, que a Graciela la están llamando a otros programas y está diciendo que no a todos. Sí. Porque claro, a raíz de que sale aquí, pues la llamando a otros canales y demás. Dicen, no, no. Yo, con Alex, con Francisco, en Galaxia. Sí, yo a Cielo a ustedes. Pues te lo agradezco mucho, Graciela. Te lo agradezco muchísimo. No, por favor. Y sabes que te mandé, les mandé la oportunidad que me daban y no quise. Sí, sí. Y eso no, eso trabajó para... Por eso, pero lo quería decir, yo lo sabía en lo privado, pero quería hacerlo público también, porque yo creo que es importante que la gente vea que uno de los valores... A mi gente, a la gente que estoy gracias a ustedes. Uno de los valores que tiene Graciela, y es bueno que lo veáis, es la lealtad y la fidelidad. Con lo cual, hombre, ponerse en las manos de alguien que tiene esa lealtad y esa fidelidad, pues yo creo que es positivo, es bonito. Recordad, si queréis consultar con Graciela, aparte de estar con nosotros el lunes, que hace consultas exprés rápidas, porque intentamos que entre la máxima gente posible, también podéis pedirle consulta privada y particular en ese número que veis ahí, el 911-2254-8294. 911-2254-8294. Con el prefijo 54 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de Argentina. Seguimos. María Alejandra Moreira, nacida 18 de marzo del 58, pregunta, ¿se va a resolver mi economía? Sí, con una venta de una casa. Tiene que vender una casa porque ella siempre fue una reina de oro y luchadora, sale acá, pero tiene que poner en orden los papeles. Para mí es una sucesión o una cosa así. Ahí se le resuelve la vida, con eso. Graciela, no hay tiempo para más. Recordad que a Graciela podéis ir también en YouTube, es su canal de YouTube, que es Graciela Rodríguez. La encontraréis fácilmente, también la encontraréis en las redes y, por supuesto, en ese teléfono que veis ahí en pantalla. Graciela, para despedir, como es habitual todas las semanas, el consejo del oráculo. ¿Cómo revolotear de mariposas? Expresa la alegría. La alegría es amor. Ese amor se hace más fuerte cuando más alegres estamos. Cuando estamos alegres, más nos acercamos a Dios. Cuando más cerca de Dios estamos, brindamos más amor y así somos la alegría de Dios. ¡Qué bien! La alegría de Dios, somos alegría. Amor y alegría. Que eso no nos lo quite nadie. Yo siempre digo, con la sonrisa, aunque no te salga, a la mañana hace una mueca, hasta que te sale y te empiezas a contagiar. Así es. Porque la sonrisa es vida. Aunque tengas el mayor de los problemas. Fíjate que incluso te cambia, el estado de ánimo te lo cambia. Si estás triste, pero te fuerzas a reír o incluso cantas, la tristeza se va. La tristeza se va. Es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho que tengas una excelente semana, brillante como siempre. Y mucho éxito por los nuevos progresos que te están haciendo y la nueva creatividad que les está saliendo. Pues sí, Graciela, no paramos. Graciela, muchas gracias. Para Francisco y para vos. Un abrazo. Que Dios te bendiga, grandemente. Un beso. Un beso. Te envío mi mejor energía. Y yo a ti. Gracias, Graciela. Gracias.